El ingeniero Mario Sivalieri, varios temas, presidente del bloque. ¿Habés estado ya como concejal acá o no? Como en el desayuno. No, en el desayuno creo que no. ¿Como concejal? No, no, creo que no. Me parece que lo hemos tenido ya como concejal, sí, cuando recién asombró. Ah, recién, sí, sí, claro, después de... Pero ahora ya está empapado todo, olvidate, ya arrancó. Eso primera ya. Uno de los temas que se está discutiendo y que se charló un poco el jueves, ahí en la sesión, tiene que ver con esta ley de responsabilidad fiscal a la cual debería o no adherir el municipio de Tandil. Muchos hablan que le quita capacidad de maniobra para muchas cosas a los municipios esta cuestión, otros dicen, bueno, pero en realidad ayuda a que todos vayamos por el camino de la transparencia, o sea que hay distintas posturas. ¿Cómo lo ven ustedes y cómo lo ves puntualmente, Mario, vos el tema? Bueno, en primer lugar, sí, nosotros en la última sesión adherimos, bueno, con el voto de nuestro bloque y del bloque integrar. Bueno, es una iniciativa que se complementa a posteriori con otra ley que seguramente vamos a dotar, primero había que adherir a esta. Y claramente, digamos, el pacto fiscal tiene como objetivo central, bueno, tratar de controlar cada vez más el tema de las cuentas públicas. Es una situación, digamos, que deviene de un estado de cosas en el país que hacen necesario extremar todos los esfuerzos para tener un control férreo de lo que es el gasto público en todos los niveles. Y si bien algunos lo miran como una cuestión vinculada a un cercenamiento de la autonomía municipal, y bueno, nuestro partido, el radicalismo, siempre ha sido, digamos, siempre ha tenido una postura muy clara, siempre ha sido siempre muy autonomista, hay una cuestión de época que se impone. Acá la realidad, como decíamos otro día en la sesión, es que tampoco es posible que los municipios por ahí tengan situaciones desquiciadas, no el caso del nuestro, pero yo recuerdo cuando arrancó en el 2015 el gobierno actual, la gente del gobierno de la provincia nos citaba a los municipios, y había municipios que habían entregado, por ejemplo, ante el cambio de color político, las cuentas públicas con déficit en los cuales los municipios no podían pagar los sueldos a fin del mes de diciembre, o la propia provincia de Buenos Aires, si ustedes recuerdan, una situación de ese tipo. Y lamentablemente en nuestro país hay veces que la política nos ha llevado a estas cuestiones, que el que se va nombra 300 agentes, y bueno, me parece que el objetivo de esta ley es precisamente acotar un poco esa cuestión. Es cierto que los gobiernos que son o somos serios como el de Tandil, uno puede sentir que hay como alguna especie de lineamiento que por ahí te cercena alguna decisión, pero yo creo que es una cuestión de época, es necesario, y me parece que, bueno, por eso lo hemos acompañado, y esperemos generalmente estas medidas, y aparte el llamado este a que todos los que les toca conducir espacios de poder, tengamos en claro que este país se encamina, en tanto y en cuanto todos pongamos el hombro a la hora de ajustar las cuentas públicas, de trabajar con municipios sin déficit. Acá hay municipios que un municipio no tiene posibilidad de emitir, ni de endeudarse extraordinariamente, ni de emitir letras, y por ahí hay municipios que han terminado con déficit brutales, que son incomprensibles. Así que, bueno, esperemos que esto ayude. Este, obviamente veía hoy a la mañana que en muchos lugares la gente de Unidad Ciudadana está hecho mucho ruido con esto, pero me parece que, bueno, también el origen de muchas de estas cuestiones tiene que ver con lo que dejó un gobierno donde no se controlaba ninguna de estas variables y no dejó un país bastante incendiado. Mario, ¿esto le impediría a la Municipalidad de Tandil, bueno, con la excusa, no digo la excusa, digamos, con, a ver, el argumento de un Tandil que crece, ha creado en el municipio nuevas direcciones, coordinaciones, la verdad que ha creado nuevos puestos, ¿esto le impediría seguir haciendo esto? No, la ley lo que prevé en su articulado es que, digamos, la aparición de nuevos servicios puede justificar, evidentemente, este tipo de designaciones. Obviamente, ustedes piensen que nosotros, como vos bien decís, Tandil es una ciudad que tiene un crecimiento bastante explosivo, superior al de la media de la provincia, y la ley deja resticios para estas cuestiones. Ese es el argumento del Ejecutivo a la hora de crearnos un cargo. Bueno, está la cuestión si se justifica o no. Se habla básicamente de mantener una dotación de personal que tenga un crecimiento razonable en el marco de lo que es el crecimiento vegetativo de la ciudad, ¿no es cierto? Pero también la ley prevé que, ante situaciones particulares, digamos, como de creación de nuevas áreas o servicios justificados, se pueda incorporar personal. ¿Qué argumento coloca Unidad Ciudadana frente a esto? Nada, básicamente, ellos me parecen que el discurso apunta centralmente a que es un cercenamiento de la autonomía municipal, y que, bueno, eso lo que hace es limitar cada vez más, digamos, el poder de decisión de los municipios. Bueno, hay matices en la mirada, hay algunos de los argumentos que pueden ser entendibles, pero como decíamos el otro día en el debate, estamos enfrentando una cuestión de época muy particular, ¿no? Basta leer todos los días lo que ocurre en nuestro país para saber que hay que tomar medidas de fondo para poder encauzarlo. Bien. Mario, por otro lado, provincia. ¿Ha solicitado al municipio la habilitación de nuevas canteras? ¿Ha llegado a oídos de ustedes este pedido? No. No. No ha solicitado en particular la apertura de nuevas canteras. Hemos tenido algunas charlas, bueno, yo hablo, digamos, del año pasado cuando me tocaba ocupar la jefatura de gabinete. Es verdad que hemos tenido reuniones con algunas autoridades provinciales donde, no como tema central, pero se ha comentado de que había una necesidad muy fuerte de la provisión de piedra porque hay un plan de obras muy ambicioso que lo hemos visto, la verdad, en estos dos años ha sido brutal. Y eso nos ha servido para comentar un poco cómo es la situación local. Ustedes saben que, bueno, en Tandil, por un lado, la ley de paisaje protegido que determina que dentro de la poligonal no se puedan desarrollar este tipo de tareas. Y, por otro lado, el plan de desarrollo territorial que, por fuera de lo que es el área de intervención de la ley de paisaje protegido, tiene condiciones muy estrictas para la apertura de nuevas actividades extractivas, con lo cual hay un marco normativo actual que es bastante difícil de sortear. Y, por otro lado, un poco que la voluntad política de Tandil, no solo por lo que expresa el gobierno, sino por lo que ha expresado la ciudadanía, que transformó este tema en una gesta. Quizás porque hubo un momento en el cual el poder del sector empresarial canteril, de la Cámara de la Piedra y demás, tenía un enorme poder de lobby, inclusive en el gobierno de la provincia, superior al del propio gobierno municipal, que obligó a la ciudadanía y al gobierno a hacer de esto una gesta. La verdad que eso es bastante reciente, todos tenemos todavía en nuestra piel el recuerdo de esos momentos, con lo cual parece que no están dadas las condiciones. ¿Pero qué les plantearon los de provincia? ¿Qué es lo que plantearon? ¿Les preguntaron si había posibilidades? ¿Cómo estaría Tandil para abrir nuevas canteras? Básicamente que ha aumentado muchísimo la demanda de piedra, que Tandil tenía una participación en la producción de piedra, digamos de toda la provincia, una participación porcentual bastante importante, que a raíz de la implementación de esas medidas, esa participación había disminuido y que obviamente era un insumo necesario. Pero bueno, claramente nosotros en el Ministerio de Producción... ¿Se habrán dicho que habrá posibilidad de abrir alguna bandera? No, no, claro, sí, sí, le planteamos que no, que desde el punto de vista normativo no lo había y que no había... ¿Y que venían por dos, por tres? No, 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 es que la provincia nunca tomó una iniciativa de decir vamos por uno, por dos o por tres, obviamente... Obviando el panorama. Obviamente, claro, bueno, fue una charla política como se habla normalmente cuando se habla entre el gobierno de la provincia y un gobierno local, pero les quedó muy en claro, muy, muy en claro, cuál ha sido la problemática en Tandil y que realmente Tandil era muy reciente todo el tema de la ley de paisaje y toda esta cuestión que no hace falta detallar, que no estaban dadas las condiciones políticas para trabajar, por ejemplo, en un marco de excepción, porque digamos, bueno, obviamente si mañana viene un emprendimiento que por fuera de la poligonal trae una propuesta que se encuadra con lo que establece el plan de desarrollo, bueno, obviamente se considerará lo que nos parecía que no estaban dadas en las condiciones políticas para avanzar en un marco de excepción. El temor por ahí en algún sector era que así como fue una ley provincial la que bajó las canteras de la poligonal, bueno, ante una eventualidad que obviamente no creo que se dé, pero que sea la provincia la que diga, bueno, se baja esta ley. No, no, yo creo que en eso no hay marcha atrás. Creo que no están dadas las condiciones, pero a ver, no es potestad de Tandil, es la provincia. No, no, claro, pero no, no, yo creo que en eso no hay ninguna posibilidad ni ha habido ninguna insinuación de los funcionarios de la provincia con los cuales hemos hablado de que sea esa la intención y mucho menos. Obviamente van a ser respetuosos de lo que ha resuelto el gobierno y vuelvo a repetir, el gobierno como reflejo de una postura ciudadana. Correcto. Mario, por otro lado, recién estábamos hablando con Sergio Medina, el titular de la UTA Mar del Plata, respecto de la situación que vive Río Paraná. Ahora con un paro de Río Paraná y de Rápido que impide la comunicación de Tandil básicamente con la ciudad de La Plata y Capital también. Y Mar del Plata por el Rápido. Mar del Plata por el Rápido y varias localidades intermedias. ¿Qué postura tenés al respecto? Bueno, una situación que deviene en una barbaridad. Obviamente estamos hablando de un servicio público que está desde hace 60 días en una turbulencia inadmisible. Bueno, nosotros hemos intervenido, hemos tenido reuniones con la gente de Río Paraná, se ha hablado con la gente también de la UTA. Nos parece que acá hay, digamos, tres niveles. Uno, el de la estrategia de responsabilidad empresarial, el otro, el de la responsabilidad que le pudiera caber, digamos, al Estado en todos sus niveles, y el otro, el de los usuarios. Acá hay un sector usuario que está en muchos casos disconforme con el servicio. Un sector empresarial con el cual hemos hablado y tiene algunos argumentos. Río Paraná, por ejemplo, en particular, es una empresa de una larga trayectoria en Tandil. Es una empresa familiar que tiene ciento y pico de empleados y que lamentablemente ha tenido muchísimas dificultades en los últimos tiempos por muchos motivos. Es uno de ellos que ha tenido cortado todo el margen de subsidios y eso realmente hace muy difícil para la empresa operar. Sí, no tuvo subsidios porque no cumplía con ciertos requisitos. Pero es un poco, digamos, la historia, digamos, que se va retroalimentando. Digamos, yo no defiendo ninguna de las posturas. Obviamente le hemos dicho a la empresa, a Morel, que en tanto y en cuanto el nivel de insatisfacción del usuario sea el que es, es imposible hacer nada más allá de la historia que tiene en Cierna, Río Paraná. Con lo cual, bueno, él nos habló de la posibilidad de una fusión, de una inyección de capital en la empresa, que nos parece que sí sería la única forma en la cual, y en esto intervenieron todas las fuerzas políticas, porque, bueno, me consta, es más, hemos hecho reuniones entre el Ejecutivo y todos los bloques y hemos, entre comillas, consensuado una mirada en esto y se le ha dicho en esa reunión, con la presencia de todos los jefes de bloques, el Intendente, el Jefe de Gabinete, se le ha dicho a la empresa que debería presentar a corto plazo una propuesta superadora donde el objetivo central es mejorar el servicio, de lo contrario es muy difícil apoyarlo. Bien. Y en ese marco, ¿hay apoyo? ¿Creen ustedes que eso se va a resolver? Y la otra pregunta es algo que le preguntábamos a la gente de la UTA y no nos supo responder, ¿por qué los planteos ahora y no antes cuando en realidad recién nos decían, ya hace 6 o 7 años, que Río Paraná tiene inconvenientes? Sí, no entiendo mucho la lógica y el trasfondo político del accionar de la UTA, llama poderosamente la atención, nosotros estuvimos presentes de una situación de una medida de fuerza impulsada por el gremio con los trabajadores queriendo trabajar, la verdad, que es bastante inédito, no es habitual, con lo cual evidentemente puede haber algún trasfondo, que no lo voy a comentar, me han llegado a comentar, no lo voy a comentar porque no me consta de que hay otros intereses en juego y que seguramente puede ocurrir, en el cual se marca una intervención tan fuerte de la UTA cuando, vuelvo a repetir, los trabajadores y la empresa planteaban una situación de acuerdo en trabajar. Entonces digo, bueno, me parece complicado. Sí, y que coincide también en tiempo con la llegada de una empresa foránea que intentaba hacer también... Bueno, todo eso fue muy raro, la realidad sí es que Río Paraná sí o sí tiene que generar un escenario diferente respecto de la prestación de servicios, porque de lo contrario es indefendible ni por el poder político, ni por los trabajadores, digamos, es necesario que esa prestación mejore en bien de los usuarios. Mario, y más allá de todos estos pormenores y cuestiones que a uno a veces le exceden, el municipio es consciente de la gravedad de que realmente no tengamos contacto, no sé, me parece algo tremendo, hay muchas personas que no tienen auto, ni posibilidad de viajar si no es con un micro. No hay micro, no hay tren, no hay avión, bueno, el avión también es un poco inaccesible para muchos, pero no tenemos manera de llegar a capital o a la plata en tratamientos médicos, estudiantes, lo que fuere. No, no, el tema es gravísimo y a ver, en realidad más allá de la legitimidad o no de cada una de las acciones o medidas de fuerza, digamos, el municipio ha intervenido en la medida de sus posibilidades y obviamente la Secretaría de Transporte también lo ha hecho porque, digamos, cuando un, vuelvo a repetir, es un servicio concesionado, es un servicio público que hay que cumplir, entonces, digamos, cualquier interrupción del mismo sabemos que es un tema muy grave desde el punto de vista de los usuarios que se quedan realmente sin posibilidad de viajar, en situaciones, como decir, de salud, de trabajo, es realmente muy grave y la verdad que, bueno, lamentablemente si esto no se destraba, y, digamos, lo que más me extraña es que se instancia de una participación fortísima del sindicato, digamos, eso es lo más extraño. Es muy raro, es muy raro. Realmente acá hubiera una decisión de las autoridades de aplicación por X motivo que hiciera hasta caer la concesión, bueno, explicarán los argumentos. Ahora, y vendrá otro en todo caso, ahora cuando la iniciativa surge del sindicato, la verdad que es llamativa. Cuando los empleados, como bien vos decías, no adhieren a esa medida. No, para nada. Vamos a hacer una pausa. Continuamos aquí en el desayuno de Tandil Despierta con el concejal ingeniero, también Mario Sivalieri. Mario, Nilda había, bueno, hecho un pedido de informe respecto de toda la situación, que, bueno, tuvo mucho debate de las mamografías aquí en la ciudad de Tandil. ¿No se le dio lugar al tratamiento en el consejo? ¿Eso por qué sucedió? Mirá, creo que en la última sesión se intentó un tratamiento sobre tablas. Hay que ser claro en una cuestión. Los pedidos de informe, en realidad, y creo que en este caso ocurrió algo de ese tipo, yo no estaba, digamos, cuando lo presentó, pero en realidad los pedidos de informe, en muchos casos, son trasladados al departamento ejecutivo, está a través de la secretaría del consejo, digamos, sin tratarse en la sesión. Y por ahí muchas veces los concejales o los bloques pretenden que esos pedidos de informe tengan tratamiento en la sesión y sean votados. Con lo cual, para que eso ocurra, tiene que haber un tratamiento y una postura política de cada bloque. Porque cuando uno escribe un pedido de informe, puede escribirlo en los términos que quiera, con los argumentos que quiera. Y muchas veces, te repito, tal cual es presentado, se traslada por secretaría del ejecutivo. Ahora, cuando se pretende que el tema sea votado en el consejo, los bloques tienen distintas miradas. El bloque del oficialismo, por ejemplo, no vota determinado tipo de argumentos, determinado tipo de pedidos al ejecutivo que consideramos que son impropios, que no corresponden o que están suficientemente claros. Y que responden por ahí a una motivación más política de presentar el tema que otra cosa. Entonces, digo, bueno, la diferencia... ¿Puede interpresentarse también, que es una cuestión política, el pasarlo al ejecutivo y no tratarlo en el consejo? Puede, digamos, puede, pero bueno, digamos, esa es una mecánica bastante normal y bastante habitual. Bueno, por ahí habrá que aclarar, digamos, también es cierto de que, en general, en el tratamiento de los temas, para eso hay una comisión de labor parlamentaria que se reúne previamente a la sesión, donde se decide en qué temas se tratan y en qué temas no. Entonces, digamos, cuando hay temas que no están suficientemente tratados en el seno del consejo, digamos, bueno, por ahí se demoran y ya en algún momento se vote, digamos, seguramente si el periodo no ha sido votado y no ha sido transferido al ejecutivo, se volverá a debatir y, bueno, para la próxima sesión se tratará o no lo que se resuelva, ya te digo, en el seno de los bloques y en... Ahí obviamente el peso de la mayoría tiene que ver en las decisiones, ¿no? Claramente. Bien. Bien. Así es la... Así es la democracia. Así es la democracia. Así es la democracia. De todas maneras, quiero aclarar una cuestión. En realidad hay determinado tipo de situaciones que también se negocian. Digamos, hay veces que se plantea un pedido de informe y se puede ofrecer, digamos, otro ámbito de debate, se puede ofrecer una reunión de la comisión con los funcionarios municipales que estén dispuestos a dar las explicaciones. ¿Se ofreció algo de eso acá? Sí, tengo entendido que sí. Por eso digo, hay otros mecanismos. Lo que pasa es que también hay veces que es cierto, es una herramienta con la cual cuenta la oposición y es legítima, plantear concretamente a través de un escrito, a través de un instrumento, una cuestión, porque obviamente eso es una forma de ingresarlo en la agenda pública, ¿no? Y bueno, es lícito, es legítimo. Bien. Mario, ¿cómo se está trabajando con algunos concejales que no están en concordancia total con la postura del Ejecutivo? Hablamos de Marcos Nicolini y otros dos concejales dentro del bloque. ¿Cómo se manejan ustedes en este sentido? No, 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 nos manejamos bien. Digamos, el bloque, digamos, funciona bien. Yo creo que acá hay que diferenciar algunas cuestiones, digamos. Puede ser que haya algunas personas o algunos concejales que tengan miradas distintas en algunos temas, pero en general, y ustedes lo han visto, bueno, en todo este tiempo, las posturas del bloque han sido prácticamente uniformes y se han votado siempre, digamos, sin diferenciación dentro del bloque, así que eso funciona perfectamente. ¿Previo a las votaciones hay mucha discusión en el medio? No, no. Hay algunos temas que obviamente originan debate, pero no necesariamente planteado como si fueran, digamos, dos grupos con miradas diferentes, digamos, hay veces que entre los once concejales cuatro o cinco piensan de una manera, cuatro o cinco de otro, otros no tienen opinión, digamos, no hay un planteo grupal. Hay miradas distintas de algunos temas que se procesan maduramente. Mario, ¿cuáles son las, más allá del trabajo en el bloque, ¿cuáles son las diferencias políticas que hay con Marcos Nicolini? A ver, digamos, no sé, yo creo que esto lo hemos hablado en más de una ocasión con vos, porque esta pregunta es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Yo creo que hay miradas diferentes un poco de la realidad. Yo voy a hablar en términos personales. Yo creo que venimos hace cinco meses que tuvimos una campaña y una elección, una elección que devolvió un resultado histórico en una legislativa con más de un 48% de los votos acompañando a la lista que representa al gobierno local y también, porque es una lista de cambiemos, al gobierno provincial y nacional. Con lo cual hay un respaldo muy grande, digamos, a esta realidad política local. Y la verdad que me parece, o nos parece, que es tiempo de mucho trabajo. Habrá tiempo de discutir algunas cuestiones, pero evidentemente por ahí hay algunas personas que tienen miradas diferentes respecto de esto. Son todas respetables. Pero bueno, me parece que son tiempos. Yo personalmente creo que esto hay que trabajar mucho. Yo, seguramente, ojalá, nuestro espacio político tenga muchas y muy buenas opciones para el 2019. Obviamente, desde mi punto de vista, falta la palabra del Intendente Lunghi, que la verdad, digamos, ha sido el que a todos nosotros, a mí, a Marcos Nicolini, o a Matías Ibales o a tantos otros, nos ha dado la oportunidad, obviamente, de recorrer un camino y de mostrar quiénes somos, para bien o para mal, mostrar realmente quiénes somos. Con lo cual, desde mi punto de vista, hay una cuestión de lealtad, en la cual yo respeto mucho la palabra de Miguel. Creo que Miguel es un laburante de la ciudad que no afloja, digamos, más allá de que algunos le achacen algunas cuestiones vinculadas a su edad o lo que fuera, bueno, los invitaría a que le sigan el tren un día a Miguel. Ocupado de las cuestiones grandes y de las pequeñas de la ciudad, con lo cual, realmente, tiene mi respaldo y tiene derecho a tener su tiempo. Es el tipo que, digamos, condujo uno de los cambios de la ciudad más grande de la historia. Y no es casualidad que esto se haya reflejado sistemáticamente en las urnas. Así que, me parece que hay tiempo para los debates. Me parece que no es bueno, a veces, anticipar escenarios en momentos que no son adecuados. Me parece que la gente no quiere eso. La gente quiere vernos trabajando codo a codo, como realmente lo tratamos de hacer. Y lo otro, bueno, me parece que está en el marco de responsabilidad individual de cada uno. Mario, bajo esta lealdad en la que vos hablás y lo nombraste también a Marcos Nicolini, ¿se ve como una especie de traición mostrarse en posición o con cuestiones, pensamientos distintos, con ganas de mostrar otro juego, de abrir camino? Yo no quiero utilizar palabras de las cuales no tenés retorno. Yo, primero, no me voy a decir de cosas que he dicho acá. Yo creo que Marcos Nicolini, puntualmente, es un cuadro político de radicalismo, radicalismo en estos 14 o 15 años ha permitido a muchas figuras crecer mucho. Marcos es uno de ellos, es un tipo que es un trabajador, es un tipo que estudia mucho, que camina mucho, como tantos otros, ¿no?, que han puesto todas su impronta en el gobierno. Tengo una mirada diferente, creo que por ahí él tiene una definición personal. Me parece, más allá de que ha dicho que se va a esperar a marzo el año que viene, que es lo que hemos acordado, pero bueno, me parece que hay algunas acciones que por ahí hacen algún ruido, digamos. Yo la verdad que me parece en este momento, por ejemplo, y si nos referimos al lanzamiento de este Ateneo, a ver, a mí me parece que cuando hace apenas 10 o 12 días el municipio y la universidad presentan el acuerdo del Bicentenario con una convocatoria amplia a todas las instituciones de intermedia de la ciudad, donde se va a poner toda la energía, digamos, en tratar de generar un acuerdo que tiene como objetivo central que a quien le toque en el 2019 y de ahí para adelante sepa que hay un núcleo de acuerdos básicos de la ciudad respaldado por todo el marco institucional para tener una línea. Me parece que, digamos, presentar un Ateneo que va a tratar más o menos los mismos temas con la única diferenciación de que el acuerdo del Bicentenario dura hasta el 2023 y eso del 2023 para adelante, me parece, no me parece muy, muy claro. Obviamente el acuerdo del Bicentenario cuando se presenta, se presenta como definir los ejes programáticos del Tandil del futuro, no tiene un límite temporario que termina en el 2023. Entonces, bueno, me parece que esa convocatoria de dos instituciones madres de Tandil, frente a una convocatoria hecha por dos espacios internos de dos partidos políticos que componen Cambiemos, bueno, suena realmente raro, ¿no? Y por ahí uno puede tener derecho a pensar que tiene más que ver con crear un instrumento político desde el cual se pueda convocar, digamos, disimulando algunas intenciones que es la de conformar, digamos, una opción electoral en el 2019. Pero de todas maneras también sería lícito y legítimo. Acá lo importante, y escuché el final del reportaje de ayer, digamos, bueno, es el tema de que la relación, creo que Marcos también lo dijo, dentro del bloque es muy buena y yo lo confirmo, es así, y en buena hora que sea así, y que las diferencias o los matices no tengan que ver con la consolidación y la gobernabilidad de un gobierno que lo merece, ¿no? Porque la verdad que tener una elección con casi el 50% de los votos y tener problemas de gobernabilidad porque tenemos diferencias internas sería inadmisible y no va a pasar. Yo confío en que no va a pasar. Así que, bueno, el tiempo tendrá su veredicto. Este tipo de cuestiones y de movidas son habituales en política. El tiempo dirá su verdad. Mientras tanto, yo creo que este año hay que trabajar mucho porque la gente tiene otro tipo de problemas. No le interesa tanto esta mirada respecto de las aspiraciones o las expectativas que pueda tener cualquier persona dentro de cualquier partido, sino que tiene que ver con una cuestión más vinculada a la diaria, digamos, a ver cómo se acomoda este país de una vez por todas. Digamos, sabemos que es un año muy difícil por delante y, bueno, tenemos que poner toda la energía en esa dirección y discutiremos el año que viene cómo se acomoda la ficha en el tablero. A partir de marzo. Sí, o cuándo fuere, digamos. Mario, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. El ingeniero Mario Sivalieri, charlando con nosotros.